hola qué tal cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten de este gran vídeo un momentito tengo que abrir todo esto tan tan no sé con quién voy a jugar pero aquí vamos ninguna clave nada que ver lo único que tengo que preocuparme de usar bien el héroe como tal ahora aquí la pregunta es cuál héroe usaré el capitán la vida no no le damos la oportunidad bienvenida me llevo esto esto la fusión ehhh de los elfos no todos arriba no antes de que me me siento el rato primero ya que usar la llamar a domo lo haré lo mejor que pueda así con el silencio que tengo de exhal tengo tauren tengo Tengo ogre magic estoy listo ah se equipó esto que bien en que puedo serviros buenaldísima a ver quiénes son mis enemigos a ver si puedo reconocer sus iconos el pucho el leviatán el balanar tengo que tener cuidado con él el lynch uff tengo que tener cuidado con él la sirena 3 de 5 tengo que tener cuidado 3 de 5 tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado me atrapan y ya esta ya ya puchara abajo por aquí por lord aaron VESTIA ESTÚPIDA VESTIA ESTÚPIDA Vaya lo mejor que pueda por lord aaron o no es lo mejor que puedo VESTIA ESTÚPIDA por lord aaron bestia estúpida Bueno, está todos de nuevo bien, estamos bien. Ok, entonces la segunda. Sigue el de 100. ¡Bestía estúpida! ¡Por Lorda Aeron! ¡Bestía estúpida! ¡Haré lo mejor que pueda! ¡Por Lorda Aeron! Me siento honrado. ¡Haré lo mejor que pueda! ¡Por Lorda Aeron! ¡Lo haré lo mejor que pueda! ¡Bestía estúpida! ¡Me siento honrado! ¡Bestía estúpida! ¡Hm! ¡Por Lorda Aeron! ¡Qué se llama! ¡Por Lorda Aeron! ¡Haré lo mejor que pueda! ¡Me siento honrado! Mientras está cerca del silencio, no me tengo que tocar de la vida. ¿Puedo caer madura? Estoy bien. ¿En qué puedo servir? 50. El aturdimiento me cae más. Sigue manteniendo en 100. ¡Hm! ¡Hm! Lo mejor que pueda. ¡Por Lorda Aeron! ¡Vaya! Aquí te dejan dos solitos al este que se llama. Al lado de Agro Maggi. ¡Hm! 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 Tiene cuatro niveles, ¿eh? Me siento honrado. ¡Haré lo mejor que pueda! ¡Bestía estúpida! ¡Me siento honrado! ¡Hm! ¡Por Lorda Aeron! ¡Vaya lo mejor que pueda! ¿Se puede? Y mientras no estamos pillando verde, pues... Ya sabes qué significa. Y si estamos pillando verde ya sabes qué significa. Uy, uy, uy Lo de fuerza y la alegría es la magia, ¿no? ¿Lo de fuerza? Futura necesitas ayuda Tendo silencio Ah, no tienes mala Por Lorda Aero De lo mejor que pueda Me siento honrado Bestia estúpida Por Lorda Aero De lo mejor que pueda Me siento honrado De lo mejor que pueda Me siento honrado De lo mejor que pueda Me siento honrado De lo mejor que pueda Por Lorda Aero De lo mejor que pueda Aquí me entro tanto. Esta combinación en los de fuerza siempre me ha resultado bien. Así que... Al menos en esta versión, ¿no? Me siento en rato. Por Lorda Aero. De lo mejor que pueda. Me siento en rato. Por Lorda Aero. Gasté toditito, pero toditito hermana que tenía. Por Lorda Aero. Uy, ay, ay. Ay, caramba. ¿Cuándo me te brindes tú ahora? No me quejo. No me quejo. Más bien, ayúdame, silencer. De lo mejor que pueda. Silencerle al sirena mano que viene ahí. Por Lorda Aero. De lo mejor que pueda. Por Lorda Aero. Ah, espérate que sí. De lo mejor que pueda. Le estume, ¿no? Le estume. Me siento en rato. De lo mejor que pueda. Me siento en rato. De lo mejor que puedo. Vestido estúpido. No tendré manada. ¿Sabes qué tengo? Eh, anillo de la regeneración. Por Lorda Aero. De lo mejor que pueda. Transcidenses, ¿qué pasó? Se fue, se fue, se fue. ¡Aaah! De lo mejor que pueda. Me siento en rato. Me siento en rato. Uy, ¿qué pasó con el Cens? Se fue para el medio. A ver, off the match. ¿Qué puedo serviros? Capitán necesita velocidad. De todo. De ataque, de movimiento. El Tabrente ahí estaba. Caminando. Movimiento. Estoy listo. Por el momento. Ah, voy a ir aquí. Aunque aquí como no se fuera todo. A la mitad. Aunque. Siete. Cinco. Siete. Uno se pegan más dos en nivel. Genial, ¿no? Es genial. Uy, es delante de paso. No tiene. Ah. Aquí estamos. Puchazo. Señor pucho. De lo mejor que pueda. Me siento en rato. Carme fuerte. No me muerdas señor pucho. Me siento en rato. Por Lord Aeron. Uy, uy, uy. De lo mejor que pueda. De lo mejor que pueda. Por Lord Aeron. Me siento en rato. Por Lord Aeron. Bestia estúpida. Me siento en rato. Por Lord Aeron. Me siento. Por Lord Aeron. Me siento en rato. Por Lord Aeron. Por Lord Aeron. Ah, vaya. De lo mejor que pueda. Qué casualidad. Bestia estúpida. Cabrán me muestra. Por el Rey Terena. Excelente Corazón de dragón Corazón de caballero Bails de foam damage Entonces 20 damage Por 5 segundos Supongo que sean los primeros 5 Porque ya no puedo verlo Esa es la desentradicia no puedo ver 6 Ese me salvó, ¿no? Corazón de dragón, corazón de caballero Me siento honrado Hacer lo mejor que pueda Por Lordaeron Hacer lo mejor que pueda Por Lordaeron Hacer lo mejor que pueda Por Lordaeron Me siento honrado Por Lordaeron Me siento honrado Por Lorda Eron Me siento honrada Por Lorda Eron Lo haré lo mejor que pueda Bestia estúpida Bestia estúpida Me siento honrado Ah, el Digromante me lo atacan Bestia estúpida Lo haré lo mejor que pueda Me siento honrado ¿Dónde vas? Hasta luego Estoy listo Uy, me tengo que cuidar De ese montón De ese montón Ah, carne fresca Bestia estúpida Por Lorda Eron Me siento honrado Por Lorda Eron Me siento honrado De lo mejor que pueda Me siento honrado Uy De lo mejor que pueda Me siento honrado De lo mejor que pueda Estás al otro día Por Lorda Eron De lo mejor que pueda Un acolito cerca de aquí Voy a llevar esto Sí Dame esto Tranquilo Vamos desde el loto Vamos a ver si lo haré situación De lo mejor que pueda Ok Ay Adentro de la como Ay muestra un panda pero bueno Podría ir por aquí Vamos capitán Tienes que ir a una excursión muy importante Ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Interesante, eh Wow Por poco muero Así de a gratis Si hubiera sido uno solo Y me hubiera enfrentado Pero dos Y sin mal guardia ni nada Me siento honrado Lo haré lo mejor que pueda Me hace que este es su acólito de ellos Me siento honrado Pero ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿En qué puedo serviros? Lo necesito Por Lorda Aeron Me siento honrado Lo haré lo mejor que pueda El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda Por Lorda Aeron Estoy listo Ok, capitán ¿Por qué tiene que venir por este lado? Ah, para acabar con él Ah, buena idea Es ese Me siento honrado Ah, ni siquiera fue el de ese Hay que usar el otro Por Lorda Aeron Me siento honrado El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda Lo haré lo mejor que pueda Me siento honrado Level 4 Full power Aquí se emulina todo Se murió Me siento honrado De lo mejor que pueda Por Lorda Aeron Ah, claro Todo se De lo mejor que pueda Entrédate conmigo Por Lorda Aeron Tanto es que te están atacando De lo mejor que pueda Ahora por eso Y solo por eso Mira, a ver Pucha Qué desgraciado eres todo Qué desgraciado eres Por Lorda Aeron Me siento honrado Por Lorda Aeron Ah, creo que no me han dado El otro fuego Pero no fue necesario No, no voy a avanzar más No hay tropas No hay nada Lo haré lo mejor que pueda Lo haré lo mejor que pueda Me siento honrado Lo haré lo mejor que pueda Head Dominator Necesitas Lo haré lo mejor que pueda ¿Puedo ayudar? Y para eso necesitas esto también ¿En qué puedo serviros? Sí, con esto te vas a sustituir Dos al power Y ya está Tienes que Como se va Minar Por todo lado Quien está La Tienes que Bien hecho capitán, bien hecho. Buen trabajo. Lo mato. Lo haré lo mejor que pueda. El tipo de hermandura es la más pesada. ¿Quién está aquí? Este cuate da miedo. ¿En qué puedo servir? Por Lorda Aero. Uh, sirena. Sirena. Ni siquiera lo hagan. Ok, mi peso de la partida de hoy va a ser tú. Exclusivamente. ¿Qué deseáis? Tranquilo. Tranquilo. Si, queridos. Si, voy. Vanse el 3. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. ¿Quieres atacarme? ¿En serio? Lo haré lo mejor que pueda. ¿Quieres atacarme? ¿En serio? ¿Es en serio? No lo sé. Si quieres lo puedes pensar. Me siento en realidad. ¿Es lo mejor que pueda? ¿Bestía estúpida? ¿Bestía estúpida? ¿Bestía estúpida? ¿Bestía estúpida? Aquí vamos. Por lorda Aero. ¿Lo haré lo mejor que pueda? ¿Lo haré lo mejor que pueda? ¿Bestía estúpida? Me siento en realidad. Por lorda Aero. ¡Bestía estúpida! ¡Bestía estúpida! Yo chitalar que son los armonos. ¡Uuu! Contra ese min, no, 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 eh. Por Lordaeron No, 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 no Me siento enrado Con sus primos de abajo estábamos peleando Y una sirena vino a atacarme Espero que aquí no aparezca ¿Ves? No está aquí ¿Ves? 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 Aparece de la nada esta Fuerte capitán, fuerte, fuerte Ese güey que está ahí arriba No, está en mucho peligro Yo le conozco Uno, dos Tres, cuatro golpes Así que está ahí arriba Se ve mucho peligro El paso ya tiene sangre Ven por aquí, ven por aquí Le puedo esperar a lo mucho Por Lordaeron Lo haré lo mejor que pueda Me siento enrado Ven aquí Ven si quieres aquí peleamos Este mito es original No está tan mal, ¿no? Estoy listo Tomando agüita Lo haré lo mejor que pueda El pueblo de nuestros enemigos Necesita ayuda Por Lordaeron ¡Tres, cuatro golpes! ¡Tres, cuatro golpes! ¡Tres, cuatro golpes! Lo haré lo mejor que pueda ¡Gracias! Me siento honrado Me sentí cerca señores Eh, según la mejora Lo haré lo mejor que pueda 1200 Me siento honrado Me siento honrado Me siento honrado No voy a decir tanto como la anterior No, la sirena nomás Solamente la sirena voy a fichar Oh, la sirena Haré lo mejor que pueda Me siento honrado Haré lo mejor que pueda Por Lordaeron Haré lo mejor que pueda Por Lordaeron Me siento honrado Por Lordaeron Me siento honrado Haré lo mejor que pueda A pesar de que le están atacando ahí atrás En sus narices Es lo mejor que pueda Por Lordaeron Me siento honrado Estamos en el level 2 Más 4 Ay, mi madre Es una sopecita Es una sopecita Por Lordaeron Por Lordaeron Me siento honrado Están aquí capitán Necesitas tu patita Es un poco lento Miércoles Jueves Y Viernes A ver Tengo uno, dos Me faltan dos más Me falta Esto Y Esto Luego Me falta No No Aquí 950 Ah, me falta 50 Estoy listo Bueno, aquí vamos Aquí vamos a ver Señor Pucho Señor Pucho Ya se acabó tu poder, hermano Ya se acabó tu poder Solamente me falta 25 más Lo puedo lograr Me siento honrado Por Lordaeron Listo Me siento honrado Por Lordaeron Lo haré lo mejor que pueda Por Lordaeron El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Bestia estúpida Me siento honrado Lo haré lo mejor que pueda ¿Me quieres pegar? ¿O no? Ahora se me da con robo Antes se me da con verde Segundo me lo mejora Tómate tu tiempo Observe Excelente Aquí quedó nada No me he tocado nada yo Aquí está un poco Aquí yo no me he entrado Por si acaso Por Lordaeron Me siento honrado Yo no ingresé Lo haré lo mejor que pueda El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Lo haré lo mejor que pueda Ahí estamos ¿En algo tenía que usar el maná? Lo haré lo mejor que pueda Me siento honrado De lo mejor que pueda Hasta ahí nomás Yo no avanzo más Que irónico Un necrófago Persiguiendo a un capitán Y más que todo Ayudándole No necesitan ayuda Aquí necesita ayuda De lo mejor que pueda Ahora sí Ahora sí Se recupera vida 502 De 503 Se hacía el paso lento Pero se recupera Mira 505 De 590 ¿De qué tal todo el modelo? Daño 4 nivel 2 23 27 No va a estar nada mal Ahora Si es que sobrevives Ay Si es que sobrevives Si es que sobrevives Uuuh que oscuro Si es que sobrevives Hasta aquí Los tiempos están pasando Tiempo de vida La mejor Me siento enrado Sé lo mejor que pueda Bestia estúpida Bestia estúpida Por Lord Aeron Tiempo de vida ¡Excelente! Yo tengo los Krips, los Krips Si hay Krips, que vengan ¡Buah! Ahí está Ahí se deten el tiempo y el dragón ya pasó Me siento honrado, lo haré lo mejor que pueda Me siento honrado, lo haré lo mejor que pueda Por Lord Daeron Aquí Ya sé que no es mi voz, que no me pertenece a pedir Davions, Dagon Blood Blood Blood, Dagon, Splatin And Hymn Ahí está, 4 HP por segundo Esas son buenas noticias Que deseáis Por el rey Tereja Por Lord Daeron Se fue el dragón ¿Qué tal? No, todavía no No se han adentrado siempre Si han adentrado siempre Me previsto que están combatiendo al enemigo ¿Qué tal? No, todavía no ¡Suscríbete! Bestia estúpida. Bestia estúpida. Bestia estúpida. Me siento enredo. Le hace falta Damage al Capitán. Como persona. ¿Quién está aquí? Ah... Aurente. Damage. Le hace falta el Capitán. Damage. ¿Por qué armadura? No. Está bien. Mejora. Ya está todo. Nivel 16, 17 de armadura. 88 de 94. Eso está un poquito bajo pero se puede mejorar. Más 38. 61, 52 y 40. Ahí es que se encarguen. Por Lord Aeron. Me siento honrado. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Bestia estúpida. Lo mejor que pueda. Me siento honrado. Bestia estúpida. Estúdame. Sirena. En que puedo serviros. Lo haré lo mejor que pueda. Hasta... No, no. Hasta aqui. Hasta aquí. Hasta aquí. Aquí. estúpida la madre y esto no lo de siempre a ver lo mejor que pueda me siento honrado doble damage lagartas hambrientes ellos ya están andando ya tiene los dos ese es por lord aero de lo mejor que pueda bueno, esto estaba defendiendo yo antes, ¿no? el pueblo de nuestros aliados necesita ayuda bestia estúpida sí Damage le hace falta Otra vez No Oye pero aquí arriba Es que ha pasado Yo le he dejado con un ejército Formidable Necesito más Y luego vamos a equiparnos Algo fuerte También se lo puedo pensar ¿Qué puede ser? ¿Stump? ¿O electricidad? Hay que atacar a esa cosa siempre Que vale Eso es que no se puede Estudiar Equipos tanques No se recupera Por Lorda Aeron Me siento honrado Tengo que equiparme algo bien fuerte El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Desolador Por Lorda Aeron Sí Atacar rápido Entonces Estoy listo Cualquiera necesitaría el crítico Bienvenida Dame algo que hacer Para sacar crítico El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Tengo que hacer algo Ahora para esto me falta ¿O no? A ver Así sí me falta Mira ¿Qué deseáis? Con crítico 90 de 96 Más 99 18 de armadura Nivel 17 Más 6 de armadura 8 más 6 8 más 9 de 10 24 de armadura La armadura no me preocupa Creo que ni siquiera vamos a hacer costilla Pero en el damage Sí Y en la velocidad del ataque También Esas cosas Sí me preocupo Bien capitán Hacia la victoria Vamos capitán Tú puedes El butcher La mató Esa vez no voy a entrar Los voy a dejar ahí Los voy a soltar A medio camino Ya tengo para la receta Pero me hace falta Para Guantel Este Strange Es lo mejor que puede Carne fresca A ver Pues están evolucionando Estoy listo No es tan fuerte Es un fuego Es lo mejor que pueda Lo más Lo más A todo el potencial El capitán Se refleja En su Armadura Ahí es donde se refleja Su máximo potencial A ver A ver ¿Quién tiene casual Tiene coronal Tiene sangre Que deseáis Que deseáis La he matado a la sirena La he matado a la sirena ¿En qué puedo servidos? La placer del ataque Es la cuestión Aquí El rexal Tiene ¿Dónde? Esto Estoy listo Estoy listo Voy a liberar Eso Me voy a armar El stun Del stunner Y Luego Vuelvo A la batalla A ver No hay héroes Creo que no Lo siento un rato Y aunque lo hubiera Aquí no lo necesitamos No me resguñan nada No me resguñan nada Lo mejor que pueda Bestia estúpida Me siento honrado Lo haré lo mejor que pueda Ah Ahí llegaron hasta aquí 21 y más de 100 Sí, que le 25 Y tiene el valor a 10 Es un héroe fuerte Que puede enfrentarse A varios héroes Al mismo tiempo Dos o tres Dos o tres Sí, dos o tres Dos O uno Uno con facilidad Del rexal Vamos a ver Nivel 25 Estoy listo Ah Qué molestión Esto lo puedo dejar Por el perseverancia Por Lord Aeron Bestia estúpida No le hace falta Perseguirán al capital Al capital le hace falta Otra cosa No De lo mejor que pueda Por Lord Aeron Me siento un rato Este día ¡Uff! ¡Nuestros guerreros están combatiendo! ¡Lo que deseáis! ¡Lo haré lo mejor que pueda! ¡Excelente! ¡Señor Taurente! ¡Qué ordenáis, señor! ¡Nuestros guerreros están combatiendo! ¡Estoy listo! ¡Ah, carne fresca! ¡Aquí! ¡Señor Taurente! ¡No creo, sí! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Así no! ¡Esto no le ha hecho falta! ¡A cuenta de esto! ¡Ve, cita! ¡Dónde se derramará mi sangre! ¡Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo! ¡El satánic! ¡Nuestro guerreros están combatiendo al enemigo! ¡Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Lea caso Voy a generar mis braces Ahora esto aquí Y esto Tengo 3000 Tendría que equiparme Algo para atacar más rápido El sangre Ahí colomba ¿Están los dos? ¿San ganas, ah? Por Lorda Aeron Me siento un lado Lo haré lo mejor que pueda Está avanzado, eso es bueno Por Lorda Aeron Lo haré lo mejor que pueda Dos espadas Dos espadas más Deseador ¿Qué quieres? O el este Solo deseo servir Para que ataque más rápido ¿Estás interrumpiendo mis cálculos? ¿En qué puedo serviros? Que para el este que me alcanza A ver Era Claymore A ver Es El este pero no Tiene efecto solamente De este Lo levanto en un santiamen Cinco damage Cinco damage Tengo que hacer algo Centro damage Estoy lista a carne fresca Voy a usar Esto Por primera vez Lo haré lo mejor que pueda Ahí voy a pensar ¿Cómo estábamos? Así Nivel 20 Señor Tauren Ya está Equipado en medio 24 Nada Ella tiene 25 Digo 10 De Armadura Damage No, no, no Así no Déjame a mí ¿Qué ordenáis, señor? 250 Más ¿En qué puedo serviros? Ah, carne fresca Bestia estúpida Me siento honrado Lo haré lo mejor que pueda Más 8 Del mebro Dos No, lo totales No, lo total vamos a poner El experiment 5 Ahí vamos a hacer las restas Y sumas correspondientes A ver, ¿qué tal? Señor Pelchat Ah, es un 60 azul Mira, tiene 10 No, no, no Hay 24 No, no, no Me falta Un nivel Me siento honrado Un nivel Me falta De hielo De hielo Te tocó Mi hermano De hielo El molesto Yo estaba tranquilo Aunque puede venir aquí Así tranquilamente Así tranquilamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Lo haré lo mejor que pueda Ok Estábamos diciendo El Damage Mayores, ¿no? No Carne fresca Solo deseo servir 75, 70, 60, el Damage Nuestros guerreros Están combatiendo Al enemigo Salud Me siento honrado Miren aquí Vuelve Sea cual sea Tengo que elegir Uno Mira aquí Rápido, rápido Rápido Yo, yo Aaaaaah Me siento lo mejor que pueda Me siento Carne fresca Me siento lo mejor que pueda Me siento honrado Por Lord Aeron Aquí Me siento honrado La M La receta Voy a completar esto ¿En qué puedo serviros? Bestia estúpida Por Lord Aeron Ahora sí Ven aquí Mábrete macho Estoy listo Estoy listo Que deseáis Por Lord Aeron Solo deseo servir El Demon ¿En qué puedo serviros? Está bueno Me siento honrado Que deseáis ¿Cuándo se habría completado uno? Lo haré lo mejor que pueda A ver Parece que ¿Qué requiere? ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿De qué me da más la madre? A ver Vale 60 65 Mi vida por Nerthul 75 75 75 Pero con diferentes habilidades 75 Pero con diferentes habilidades 75 Pero con diferentes habilidades No sé No sé De velocidad Entonces Esto no me corresponde Para los doblecados Es esto Vea esto ¿En qué puedo serviros? Eh Cierto Perdón Sanz Interrumpiendo mis cálculos ¿Qué ordenáis señor? Narches Rivers Allá Estoy listo Esto Me inclino ante tu voluntad Esto ¿Qué deseáis? ¿Dónde se derramará mi sangre? Vamos ¿En qué puedo serviros? Ven mi pequeño amigo Lo haré lo mejor que pueda Ven aquí ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tiene este guay? Ah No me deja ver Me lo voy a ver en la repetición Seguramente ¿Qué deseáis? Estoy listo Excelente Ya tengo Lo que hace falta Me inclino ante tu voluntad Necesita más oro Oh 1100 ¿En qué puedo serviros? Dice que me hace falta ahora Entonces Tengo que conseguirla ¿Cuánto? ¿Dónde se derramará mi sangre? 1100 Estoy listo Capitán Te hace falta presupuesto Por supuesto Sí, así es Ese monkey parece que es más para los de velocidad Para la agilidad Me siento en rato Lo mejor que puedo Voy a ir al menos la garza ambiente Creo que van a resistir Se han entrado Se han entrado Se han entrado Vamos Tengo que llegar Tengo que Tengo que ¡Ahhh! ¡No! ¡Vamos! Llegué para el final Para el puro final Lo haré lo mejor que pueda Me siento honrado Ya, mejoro eso Y algo para el movimiento Necesito Para moverme más rápido Lo haré lo mejor que pueda Soy lento Mi vida Mi vida por Nerthul Mil 100 Ahorita, 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 ahorita Ahí está Ahí está Toma lo que deseáis Toma esto Me siento en rato Toma esto En que puedo serviros Bien Voy a dar un montón de garza ambiente ¿Cuántos se mataron? 3 nomás Y una vez ha muerto No se ha perjudicado tanto A ver Quien se ha muerto más 5 6 Esto Y esto Y esto Y listo Por Lord Daeron Lo haré lo mejor que pueda Por Lord Daeron Más allá del movimiento Un damage brutal ¿Qué ordenáis, señor? ¿Qué quieres? 2 más 3 veces 12 ¿Qué quieres? A lo mejor En 5 No, no, no Así no Dejame Me siento en rato Nivel 24 3.205 de vida 2.205 de maná 20 de armadura Pero eso ahorita vamos a descontar Adentrado Me siento en rato Por Lord Daeron Me siento en rato 3 de fuerza Que senten Que senten No les voy a No les voy a Demitar nada Por Lord Daeron El stun El batillo de stun Es bueno Este Este también Es bueno Este también Es bueno Sí, todo bien El pueblo De nuestros aliados Necesita ayuda Bestia estúpida No sé por qué Es el himno Lo niego El martir de necesidad No es tan humano Que digamos Tiene un efecto Pero Su mejora No es tan 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 Genial Que digamos Si eres de fuerza ¿En qué puedo serviros? Esto A ver Me siento en rato Digo por el Por el rosa Mejor que pueda Señor ¿Cómo está? Aquí vamos Me siento en rato Me siento en rato Me siento en rato Tiempo base Tiempo base Me encanta Pero no me hace nada No sé No sé Lo que le ha dado Es lo que le ha dado Al rato Si fuera rápida Ufff Es que no has dado esto Otra vez Otra vez Solo una vez Aquí Creo que está lloviendo Excelente capitán Lo hiciste muy bien Lo mejor que pueda Eres un buen héroe Nivel 25 Eso ya es todo La mejora Número 10 Nivel 25 113 119 Es un buen Buen ataque Pucha Al primero le Al primero le dio Con todo el poder Al segundo le perdono Ya No tanto Ay caray Las otras Resurrección Me siento en rato Por Lord Aeron Cuántalecito Bestia estúpida Me siento en rato Aquí No es una gran cantidad Pero Algo es algo Que deseáis Me siento en rato Ya fue Ahí en dos Ahora Nuestros guerreros Están Como lo estaba analizando Esto es buenardo Carne fresca Me inclino Ante tu voluntad Si eres de Agilidad Esto Si eres de fuerza Esto Estoy listo Considero que es una buena Una buena Distribución del inventario Ok Entonces Venirnos a Has visto Como lo hizo 2700 Nivel 25 Ahora si Comparación Rexhal Nivel 25 10 de armadura Más 10 Pasivos 20 108 de 112 ¿En qué puedo Serviros? Lo haré lo mejor Que pueda Por Lord Aeron Y además Como somos Unidades Espera a verme En acción Que se enfrentan Frente a frente O sea De cuerpo a cuerpo Cara a cara Entonces Si está bien Esto Uno Y dos Ahora la Última es de 1200 Que deseáis Me siento En gran Sus habilidades No son buenas ¿No? Lo que le salva A ese decapitán Es su super armadura O sea Va a estar la matada O sea Yo solamente he matado Uno y me siento Culpable No, tres he matado Pero Ahí nunca me voy a dejar armarme Hasta el final No hay nada Hasta aquí Entonces Me siento Bestia estúpida El crítico Es buenardo Para todos El stun También La patita Y la vanguardia Los últimos dos Son la decisión De lo mejor Que pueda Si no tienes Para regenerar vida Satanic O Hell Dominator Tengo que hacer algo Esto Estoy listo Bestia estúpida Me siento Lagartos hambrientes Ah, se me han repuesto Creo que aquí voy a conseguir Más rápido Uy, se van a entrar Los perros A ver Más 20 30 Mira 30 30 La armadura Es un área Que se puede enfrentar Sola A otros El El silencer 8 No hace falta Mira, ven aquí Ven aquí Ah, si esto Puedo haber vendido Esto Con esto Aumenta al 60 Al Yamachi Pero tiene un algo Un efecto Masivo Eso es lo bueno Estoy listo Igual que esto Igual que esto El whip Te deo, ¿no? Sí, el whip Por lord Aeron Lo haré lo mejor Que pueda Vamos ¿En qué puedo serviros? Esto capitán Estás completo Puedes ir a la guerra Puedes ir solo Incluso Incluso A ver 8 de armadura Entonces ¿Qué tal el 8? Sería 12 12 de armadura Pero es una de sus habilidades Entonces Después responde Aquí vamos Ya no necesitas nada más Capitán Estás todo bien armada ¿Cómo? Esa es la que me molestaba Desde el principio ¡Suscríbete! 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 Te salvaste, hermano. 27. Ha aumentado mucho más. A pesar de que me han reducido la madurante es más. Señor Pucho. Señor Kiltusat. Él es buenardo, solamente le hace falta de equiparse bien. Él, ya saben, puede ir contra dos héroes al mismo tiempo. Y tres, si es bueno. Jugando, a ver. Ya está, también. Hipperton. No sé de quién sería, pero se estaba armando Hipperton. Bien hecho, Capitán. Muy buena partida. Adiós. Amén.